Música Chiquitita de mi vida, pedacito de mi amor, nomás al mirar tus ojos se me alegra el corazón Chiquitita de mi vida, yo vivo por ti soñando, nomás al mirar tus piernas te imagino saculeando Vente chiquita preciosa, pedazo de mi alma vamos a bailar, este guapango de rancho pesado y alegre para zapatear Vente chiquita preciosa, pedazo de mi alma vamos a bailar, este guapango de rancho pesado y alegre para zapatear ¡Vengaste bañada en choribotas mija! ¡Adelé! Chiquitita de mi vida, labios de color carmín, aunque muchos te pretenden, te quiero lo más pa' mí Chiquitita de mi vida, ponte botas y sombrero, te demostraré bailando lo mucho que yo te quiero Vente chiquita preciosa, pedazo de mi alma vamos a bailar, este guapango de rancho pesado y alegre para zapatear Vente chiquita preciosa, pedazo de mi alma vamos a bailar, este guapango de rancho pesado y alegre para zapatear ¡Muy pesado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy pesado! ¡Vente chiquitita! 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 Gracias por ver el video.